Hola, hola, ¿cómo están chicas? Sean bienvenidas a mi canal nuevamente. Mi nombre es Maylee, si hay alguna por aquí que no me conoce. Así que sean bienvenidas una vez más a un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar de las pestañas, pero las pestañas naturales, que es lo que utilizamos normalmente más frecuente, nuestras pestañas naturales. Ya tengo un video hablando de cómo ponerse la pestaña postiza y todo lo demás, pero hoy quiero enfocarme en cómo realzar o cómo resaltar nuestra pestaña natural. Vamos a ver cómo podemos engrosar la pestaña, hacerla ver más larga, hacerla ver más abundante. Yo no tengo ni mucha ni tampoco. O sea, tengo como un término medio ahí, nada más que la tengo muy delgaditas, como muy finitas. Entonces, como se fijan, no se ven. No soy esa persona que tiene bastante pestañas, que la tiene bastante larga, no. De hecho, la tengo también medias cortas, no la tengo tan largas. Entonces, vamos a ver qué yo hago para hacérmela ver un poquito más gruesa, para hacerla ver un poquito más larga. Y vamos a ver qué uso, cuáles son los implementos. Así que, no dejes de ver este video porque te va a servir mucho con pasos súper fácil, con cosas que tenemos todos en la casa, con pasitos que vas a decir, wow, yo tuve todo el tiempo esto en la casa y nunca le di ese uso. Así que, vamos al video de una vez. Necesitas varias herramientas para hacerte unas pestañas bien hechas y que se vean largas, que te duren todo el día. Una de las cosas es el rizador de pestañas. Hay personas que tienen las pestañas súper, súper lisas. Entonces, la tienen, no sé cómo le dicen, hay algunas personas que le dicen pestañas de lluvia, otras que le dicen pestañas súper lisas, otras que le dicen pestañas caídas. O sea, todo el mundo le pone un nombre. Pero son esas personas que tienen el pelo liso y las pestañas también no tienen vuelo, no tienen rizado, sino que son lisas y hacia abajo. Esas pestañas son la pestaña más difícil y más problemática al momento de levantarla. Así que, esto va a ser tu mejor amigo, un rizador de pestañas. Va a ser lo mejor que puedes hacer. Incluso, yo he visto, y es una opción, pero tienen que tener cuidado, es calentarlo. Si tienen un blower, calienten un poquito esta parte de arriba, que es metal, antes de rizarla. Y cuando la rizan, el rizado le dura un poquito más, porque es como si se hicieran un rulo con una tenaza. Al estar tibiecito, obviamente, y dejárselo ahí un momentito, entonces el rizado agarra una vuelta, un vuelo, como si se hicieran una anchoa o como si se hicieran un rulo con una tenaza caliente. En este caso, con el rizador de pestañas, un tantito tibio. Incluso, ya hay implementos, rizadores de pestañas que vienen con batería y se calientan. Por lo mismo, porque el rizado dura mucho más. Eso se lo recomiendo, tal vez a una persona que tiene la pestaña, como ya lo dije, súper lisa y caída. Si eres de un rizado medio, pues yo creo que te funciona solamente con el rizado de pestañas. Lo segundo, es una buena pestañina, una buena máscara de pestañas. ¿Cómo podemos definir una máscara de pestañas? Primero, que te dure todo el día. Eso es lo primero. Que no andes por ahí con la pestaña, la máscara de pestañas caída en pedacitos. Lo segundo es que te ayude con el alargado de pestañas y el volumen. Que te ayude a alargar las pestañas. Eso te ayuda a crear un poco más de volumen. Lo tercero es que no crees grumo a pesar de que te des dos pasadas o tres. Porque eso va a depender también del volumen que te vas a dar, cuando te das más de una pasada. Pero hay máscaras de pestañas que si te das dos pasadas, andas por ahí con las pestañas pegadas, se ven todas unidas, se ven con grumos, no se ven bonitas ni separadas. Uno de esos rímel que no recomiendo, de esa máscara de pestañas, no rímel porque rímel es una marca, de esa máscara de pestañas que no recomiendo para dar más de una pasada, es esta de Beauty Creation. Yo tengo un video, una reseña de esta máscara de pestañas. Voy a dejar el link por acá arriba por si quieres ir a verlo. Entonces, esta es una de esas máscaras de pestañas que no puede darte. Más de dos pasadas porque se pegan todas, aunque te dé una, se pegan todas. También, lo malo es que demora mucho, una eternidad para secar. Entonces, son puntitos que a la hora de comprar una máscara de pestañas no tomamos en cuenta, pero que sí son importantes. Yo utilizo, utilicé una de Essence, las máscaras de pestañas de Essence son buenísimas. También tengo, estoy utilizando otra que estoy amando que es de Atenea, que también es muy buena y es la que vamos a utilizar hoy, es esta. Que como pueden ver en su descripción, dice extra volumen y es a prueba de agua. Esa es otra cosa. Cuando la máscara son a prueba de agua, tienden a durar todo el día y como la dejaste, porque es un pigmento o es una fórmula mucho más fuerte. Entonces, deja el rizado justamente como lo dejaste todo el día. Yo voy a utilizar esta que dice Supreme. En la descripción es un encanto porque dice extra volumen, libre de parabenos, contiene aceite vegetal de argán, ayuda a la hidratación de tus pestañas con resina de fijación. Esto es el plus que tiene esta pestaña. La resina de fijación es como si fuera que te peinas la pestaña y a la vez te pones spray. Un spray de cabello, por decirlo así. O sea que como quedó la pestaña en el momento, es como que va a durar todo el día. Y es así porque esta es la máscara de pestañas que estoy utilizando en el momento. Como me gusta tanto yo también la traje en Make Make Store así que si estás en Panamá y la quieres pues no me llamas y te hago la entrega. Me quedan algunas todavía disponibles porque son súper súper buenas. Su paquín se ve de esta forma y el palito o el peinecito es así, miren, súper delgadito que esto es otra cosa, depende mucho también del peinado, del peinecito cómo va a quedar la pestaña, dependiendo. Lo que me gusta de que sea chico es que lo puedo meter hasta la raíz de mi pestaña y estirarlo. A veces cuando son muy grandes no puedes llevarlo tanto a la raíz porque te ensucia todo el pálpado pero en este ser delgadito yo puedo llevarlo bien a la raíz y poder peinar mis pestañas muy bien. Lo segundo o lo tercero perdón que necesitas es un lápiz negro que todas tenemos. ¿Para qué es el lápiz negro? Bueno, el lápiz no va a funcionar como un rellenador. Saben que nosotros tenemos la pestaña así pero tenemos una base que es nuestra línea de agua superior del ojo. Esta base de la pestaña es sumamente importante ¿Por qué? Porque a veces tenemos poquito por el pelito pero si tú pintas tu base del ojo de negro haces ver ya que tiene esos espacios en blanco lo rellenas es como las cejas lo rellenas así que hace ver que tiene bastante tupido la raíz de tu pestaña de pelitos aunque no sea así sea pintura así que vamos de una vez a la práctica y voy a pintar mi línea superior miren hacia arriba y comiencen a pintar yo sé que puede ser un tanto incómodo pero es lo mejor que van a encontrar para que sus pestañas se vean súper largas entonces yo miro hacia arriba agarro mi lápiz que tenga la punta bien sacada y comienzo a pintar la línea superior si sienten que así no pueden llevar el control incluso pueden agarrar su dedo agarrarlo aquí y comenzar a pintar ¿Veis? de una vez el ojo marca una diferencia de una vez no sé si en cámara se puede ver pero yo sí en persona de una vez veo una diferencia de este ojo a este ojo este ojo se ve más definido incluso solamente con esa pasadita de lápiz negro en la línea superior lo segundo es el rizador rizamos la pestaña antes de ponerle rimer no después antes de ponerle rimer usted se riza y se lo deja ahí unos segunditos apretaditos para que el rizado permanezca un poquito ¿y cuál es la ventaja de tener una pestañina o una máscara de pestaña este a prueba de agua es que como lo rizaste es exactamente como te va a permanecer la pestaña durante todo el día entonces yo agarro mi rimer y comienzo a peinar mi pestaña desde la raíz hacia arriba a veces nada más peinamos la punta y queremos que ese rizado dure no peina desde la raíz y lo lleva hasta la punta raíz y lo lleva hasta la punta porque si peinas la punta al final lo que tiene peso es la raíz y va a terminar tumbándote la pestaña en el día y vas a decir no es que la pestañina no funciona si funciona solamente que te echaste máscara de pestaña en las puntas es como hacerse un rulo y ponerse fijador solamente en las puntitas si te va a durar un ratito porque las puntas al enroscarse va a durar el rizo pero se va a ir desenrocando desde arriba y el peso va a hacer que el rulo se te carga más rápido entonces es lo mismo con la máscara de pestaña agarramos desde abajo y vamos peinando hacia arriba miren que la dejas separadita esto es solamente una pasada miren como van las pestañas si se quieren dar una segunda pasada denle tiempo un lazo de segundos a la pestaña que la primera agarre consistencia la primera pasada y luego se dan una segunda pasada no se den primera segunda y se rellene yo voy a dar una segunda pasada porque ya han pasado unos minutitos una segunda pero ya ustedes pudieron ver como queda con la primera como para engrosar un poquito más porque como les dije yo no tengo casi pelito y quiero que vean miren el efecto que deja esta máscara de pestañas en las pestañas miren esto no es pestaña postiza ahí no hay pestaña postiza estas son mis pestañitas que no tienen nada de especial no tienen mucha cantidad y esto es el efecto que deja la pestaña solamente tienen dos pero vieron como quedó con una pueden darle una fácilmente esto cuando se seca queda exactamente así y al pasar de las horas queda exactamente así yo cuando la probé dije voy a ver porque dice extra volumen dice que hidrata la pestaña dice que tiene resina y eso me interesó mucho lo de la resina porque la resina te deja la pestaña tal cual por bastantes horas y la verdad es que cumple lo que promete y es por eso que le quise hacer estos truquitos o estos tips de pestaña utilizándola también la pestañita que yo utilizo para que ustedes vean yo en mi prueba saben que compré esta les recomendé también una de Essence que es buenísima tengo que comprarla otra vez y compré esta también para seguir probando y bueno me quedo con la de Essence y con esta esta la utilizo a veces para el diario porque no la voy a botar no 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 es tan barata entonces la utilizo como para el diario para el trabajo para unas horitas que yo sé que al final se ve empastada pero bueno igual no la boto el empaque es lindísimo es súper pesada pero nosotros no hacemos nada con empaque ni con diseño hacemos con el producto que es lo que tiene adentro así que un video habla más que mil palabras miren este ojo cero pestañas postizas son mil pestañas pestañas poquitas pestañas delgaditas como pueden ver aquí ustedes no ven aquí pestañas abundantes son pestañitas súper delgaditas pero miren aquí el efecto ven de gruesas que le da así que vamos a hacer esta y le doy un comentario final bueno y listo así está quedando estas pestañas hermosas me duran todo todo el día y ya saben estoy utilizando esta pestañina de la marca Atenea aquí dice a prueba de agua y aquí resina de alta fijación como pueden ver el empaque es súper bonito y su envase es un envase negro normal con letras doradas es súper convencional pero es como le digo al final lo que queda valiendo es el producto porque si se fían en estos dos empaques esto es una hermosura esto es una elegancia este tubo dorado el peine incluso del mismo rímel me gusta es bastante delgado peina muy bien las alarga y todo lo demás el empaque es una belleza delante de este este es de plástico negro normal pero como resultado final el que funciona es este entonces siento que las marcas deben de tomar en cuenta un poquito si le meto mucha creatividad al empaque pero al final el cliente con lo que quiere por lo que pagó su plata por lo que pagó su dinero es por el resultado final de lo que tú me estás prometiendo que mis pestañas queden bien peinadas negritas todo el día esa es otra cosa es una una máscara de pestañas súper negra no deja las pestañas medias grises no es negra entonces ustedes saben que siempre que les recomiendo algo es porque yo lo utilizo porque lo he probado porque a mí me funciona y no todo el tiempo andamos con pestañas postizas por lo menos yo no tenemos que buscar algo que en el diario no funcione que nos sintamos cómoda esta máscara no te la sientes pesada no sientes que tienes un grumo un pegoste ahí puesto en las pestañas no ella seca súper bien obviamente cuando te la vas a quitar tienes que utilizar una agua micelar o algo bifásico o sea que contenga un poquito de aceite porque al hacer prueba de agua pues se adhiere bastante a la pestaña entonces utiliza algo que sea bifásico algo que contenga aceite te la retiras y no pasa absolutamente nada espero que les haya gustado esta pequeña reseña no olviden dejarme su comentario acá abajo si se sabían ya esos tips de pintarse la línea de las pestañas de revisársela antes mucha gente se la riza después y no rícensela antes para que la pestaña o la máquina de pestaña funcione como un fijador y la deje tal cual como ustedes se la revisaron así que no se les olvide paso uno pintar mi línea de pestaña para rellenar y hacer ver una apariencia de más cabellito paso dos rizo mi pestaña y el paso tres busco una buena máquina de pestaña y peino mi pestaña desde la raíz hasta las puntas así que nada un besito las quiero mucho gracias por su apoyo gracias por compartir estos videos gracias a todas las nuevas que están por ahí déjenme su like no olviden suscribirse si es la primera vez que entran a este canal y no olviden tampoco dejarme su comentario y tocar la campanita para que youtube le dice cada vez que subo un nuevo video que dios le bendiga y que tengan feliz resto de la semana nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.